Es ni siquiera despedirte Quizás ella después me buscará Y vienes a contarme tu tristeza Y quieres arreglar la situación Pretendes que yo olvide los detalles Que perdone todo y volvamos a empezar Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo he perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira que aprendiste la lección ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!